Clorimetría, abatización y fumigación es lo que de manera inmediata está realizando el Ministerio de Salud a centros recreativos de Cévaco que estarán brindando sus servicios de piscina en este verano. El Ministerio de Salud ya iniciando sus actividades previstas al primer verano ya dando en anticipo a las actividades en función de darles una mejor atención a la población que va a acudir a los servicios de este local en donde el día de hoy estamos realizando lo que son las clorimetrías mediante este procedimiento para ver si el agua que va a brindar la piscina es apta para la recreación de la población que va a acudir. De igual manera también andamos haciendo las actividades preventivas, abatización, inspección del local y también lo que es la fumigación. A la vez se estará haciendo inspección de los servicios alimenticios que se estarán ofertando sin olvidar las visitas a los ríos populares que ofrece el municipio. Hemos visitado los dos locales que van a estar funcionando en nuestro municipio. Igual vamos a estar visitando Carreta Quebrada y lo que es el Salto, esto para ver también el ambiente, igual charlas a la población para evitar, porque también estamos viendo la manipulación del alimento, porque lamentablemente se disparan lo que son las enfermedades diarréicas agudas, la hepatitis y las parasitosis. Estas inspecciones higiénicas se realizan para que la población de Cebaco y sus visitantes disfruten de un verano saludable. Hasta el momento, Recreativos Cris y Cebaco Hotel ya están ofreciendo sus servicios a la población a precios módicos. De parte de Cebaco Hotel, Centro Recreativo Cebaco Hotel, les estaremos atendiendo a partir ya de todas estas semanas a toda la Semana Santa. Las entradas van a estar accesibles, 60 Córdobas para adultos, 40 Córdobas para niños y les esperamos.